Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A mí lo que me gusta es, porque cuando yo tenía un poco más años que vosotros, o sea, que este libro no es recomendado para vosotros todavía, pero será. Y aunque yo no lo recomiende, llegaréis, porque Becker tiene poca producción literaria, es decir, pocas obras. Tan pocas que no tienen ni título. Porque escribió poesía y prosa. La prosa, aparte de unas cartas y tal, se llama leyendas directamente. No se llama leyendas, es una colección de leyendas. Y luego, lo otro que seguro que os gusta, a mí me encantinflaba, las rimas de Becker, a todo que tiene un poco de sensibilidad, a todos los que se han enamorado, a todos los que están a punto de enamorarse, o a todos los que se han desenamorado alguna vez, y se han vuelto a enamorar, y se han van a enamorar, y están enamorándose, a todos la gente dice, a todos, cuando tú lees Becker, pues dices, joder, haces como hacíamos nosotros, que llevábamos, llevábamos la carpeta, la carpeta donde llevábamos los folios de los apuntes y eso, pues copiados, rimas de leyendas, rimas de Becker, todos copiados, cada uno, claro, hay algunas que todavía no sabemos de memoria, como qué es, poesía me preguntas mientras clavas mi pupila, tu pupila azul, que es poesía, y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Claro, evidentemente, ese tipo de, ese tipo, bueno, pues si vais a la biblioteca y os enseño las rimas, veréis cómo se ve alguna, hay algunas tan preciosas, tan preciosas, que te dan ganas de vendértelas. No voy a decirlo de mis rimas, porque estamos hablando de las leyendas. Las leyendas son, son cuentos, como si fueran cuentos cortos, que escribe Becker, y siempre con la misma climática, más o menos. Es romántico, bueno, aquí en España ya sabéis que vamos siempre con un poco de retraso. Nuestro mayor romántico, que es Becker, aparece en España cuando ya los romanticismos ya había terminado.